El reto era que viniera la primera, ese era el reto, con una que llegara, va a empezar a detonar, como no tienen idea, las diferentes regiones de Durango y yo creo que lo estamos esperando desde hace mucho tiempo y hoy se está convirtiendo en una realidad. Y Solar Ever y su equipo dijeron, vamos con Durango, nos la vamos a jugar con Durango y aquí estamos, es la número uno del 2024 que va a venir a cambiarle la historia, no solamente a Durango, sino a toda esta región. Es un día, historia de Solar Ever, de CEF, es una historia para CEF, como llegamos a número uno en México para el coche eléctrico, para el Grupo Solar Ever, para CEF, tenemos una misión, es cambio de energía tradicional a energía limpia, renovable, digital y inteligente. Entonces, en Durango impedimos no solo una fábrica, una fábrica para el coche eléctrico. También, yo quiero, es fábrica, es base en Durango, es un base para la innovación de tecnología, operación para la innovación internacional. Gracias, con un equipo de Durango excelente, con el coche eléctrico, excelente equipo. Felicitaciones. Estamos ahora por primera vez haciéndolo formal, capitalizando Simón, el sueño que tú querías y bueno, qué mejor socio que Durango para llevar esto a cabo. Este tipo de inversiones son las, el tipo de inversiones que la canciller Alicia Bárcens nos ha pedido promover, este tipo de inversiones que generan un valor agregado, que generan trabajo y que tienen sobre todo, digamos, un enfoque de sustentabilidad, ¿no? Aquí hay un gobierno que estamos unidos, trabajando en una sola visión, que Durango sea un estado a la altura de su grandeza, de su historia, pero sobre todo de la grandeza de las y los durangueses. Yo te lo dije, Simón, nosotros buscamos una relación de largo plazo con ustedes de ida y vuelta y que nos veamos como lo que somos, socios estratégicos y que de Durango se escuche en todo México y en todo el mundo. Gobierno del Estado de Durango.